¿Qué tal, amigas y amigos del canal iberoamericano? Es un placer saludarlos y darles la bienvenida desde cualquier latitud de Iberoamérica que nos esté sintonizando y por cualquier plataforma a este espacio en donde en 30 minutos analizamos los temas más relevantes de la región. Saludo con mucho gusto a mi compañero Omar Cepeda. Hola Ana Cris, un placer saludarte y cerrar la semana contigo para las emisiones de Iberoamérica al Día. Así es Ana Cristina, hay que recordar por cierto que hoy jueves 24 de enero del 2019 se celebra el Día Internacional de la Educación, así que hay que concientizar, reflexionar de la importancia de la educación en todo el mundo, en cualquier rincón, además de todas las aristas que conforman este concepto tan profundo y tan necesario como es en la educación, así que bueno, pues a concientizarnos, a celebrarlo de alguna u otra forma, aunque diario hay que vivirla. Acompáñenos, estamos listos. En Venezuela, las Fuerzas Armadas reiteraron su apoyo al presidente Nicolás Maduro. En nuestro reportaje especial, le hablaremos sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el programa de cooperación universitaria mejor conocido como FLAXO. Durante su primer discurso en Panamá, el Papa Francisco llama a combatir la corrupción. En Venezuela siguen las manifestaciones a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro, esto luego de que ayer el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de la nación bolivariana. Nicolás Maduro hizo un llamado a la ciudadanía a defender la soberanía de su país y no caer en provocaciones. Asimismo, dijo que los órganos judiciales de Venezuela deben actuar apegados a la ley, ante lo que calificó como un intento de golpe de Estado. Hemos estado y estaremos con los votos del pueblo que es el único que elige presidente constitucional en Venezuela. Solo el pueblo opone, solo el pueblo quita. Venezolano y las venezolanas tenemos que hacer respetar a esta tierra sagrada. Ni golpismo, ni intervencionismo. Venezuela quiere paz, democracia, progreso, recuperación. Le toca a los órganos de justicia actuar apegado a la ley y a los códigos de Venezuela. Ya ese es un tema de la justicia para preservar al Estado, al orden democrático y a la ley venezolana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana aseguró que seguirá defendiendo la Constitución y que no reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Ayer vimos un evento reprochable. Un señor levantando la mano nuevamente autoproclamándose presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un asunto gravísimo. Tengo que alertar al pueblo de Venezuela de la alta peligrosidad que esto reviste, que esto significa para nuestra integridad, para nuestra independencia y para nuestra soberanía nacional. Reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informa que hasta el momento son 16 los muertos a raíz de estas protestas a favor y en contra del gobierno de Venezuela. La CIDH pidió a las autoridades venezolanas garantizar el derecho a la protesta y a la manifestación pública e hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a abstenerse de cualquier acción que restrinja el ejercicio de la libertad de expresión. Así es, Ana Cristina. Esa es una primera parte de esta larga y dolorosa historia que se está viviendo en estos momentos en Venezuela. Y es que ante este panorama, la comunidad internacional se encuentra dividida por la situación precisamente que vive este país sudamericano. Los gobiernos de Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Irán, Turquía y China respaldaron a la administración del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se comunicó vía telefónica con su homólogo venezolano para expresarle su respaldo. China apoya los esfuerzos del gobierno venezolano para salvaguardar la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad. China siempre ha seguido el principio de no interferir con los asuntos internos de otros países y se opone a cualquier intervención externa en los asuntos de Venezuela. Como país que cree en la democracia, como presidente que cree en la democracia, con toda mi delegación y todo el equipo, en cualquier parte del mundo donde haya un intento de golpe de Estado, nos enfrentaremos a ellos sin distinción. Mientras tanto, los gobiernos de México y Uruguay hicieron un llamado conjunto a todas las partes involucradas en la crisis política de Venezuela a retomar el diálogo para encontrar una solución pacífica y democrática a esta crisis que se vive en esta nación bolivariana. En política exterior nos debemos de conducir con los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, llamó a las partes involucradas a disminuir las tensiones y urgió a investigar los incidentes que dejaron víctimas mortales durante las manifestaciones de ayer. Y lo que esperamos es que el diálogo sea posible y entonces evite una escalada que podría conducir a un tipo de conflicto que llegara a ser un desastre para Venezuela, para los venezolanos y para la región. Alessandro Guisoto, el portavoz interno del Vaticano afirmó que apoya todos los esfuerzos que eviten el sufrimiento de la población y dijo que el Papa sigue de cerca la situación en Venezuela, quien por cierto se encuentra en estos momentos en Panamá y reza, reza diariamente por las víctimas y por todos los venezolanos. Por otro lado, la Comisión Europea dijo apoyar a las fuerzas democráticas de Venezuela y urgió un proceso político que lleve a elecciones prontas. También la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan hace unos instantes comunicó a través de sus redes sociales que sigue muy de cerca los acontecimientos en Venezuela e hizo un llamado a evitar toda violencia y buscar una solución política y pacífica. Y bueno, en el país norteamericano, tras manifestar su respaldo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el mandatario estadounidense Donald Trump señaló que utilizará todo el peso del poder económico y diplomático de la Unión Americana para presionar por la restauración de la democracia en Venezuela. Mientras tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que mantendrá su personal diplomático en Caracas y consideró que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene la autoridad para romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó cerrar la embajada y consulados de su país en los Estados Unidos y desde Davos, Suiza, los presidentes de Colombia, Iván Duque y de Brasil, Jair Bolsonaro, así como la vicepresidenta de Perú, Mercedes Araoz y la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, mostraron su apoyo a Guaidó. Los presidentes de Ecuador, Uruguay y Chile aseguraron que también reconocerán la administración de Guaidó y pidieron que se realicen elecciones con amplia observación internacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reconoció a los venezolanos que se movilizaron para retomar el orden democrático de Venezuela. Juan Guaidó se ha juramentado como presidente encargado de Venezuela y Venezuela ingresa al camino de la reconstrucción constitucional. Felicitamos y alentamos al presidente encargado y a la Asamblea Nacional a dar los pasos necesarios para la definitiva democratización de las instituciones del país. Estos países de la región que han mostrado su apoyo a Juan Guaidó son Argentina, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador. Así es, Ana Cristina, pues una situación sin duda complicada como hemos podido ver en esta larga narrativa de la problemática que se vive en Venezuela, pues hay posturas divididas prácticamente en todo el mundo, potencias importantes de importante voz como Rusia, Estados Unidos y China, pues están tomando posturas que por supuesto genera una división de alto nivel en cuanto a los apoyos que se viven en Venezuela. También la sociedad venezolana se encuentra dividida respecto al apoyo a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro y por supuesto unos apoyan a Guaidó quien pues de entrada también asume esta presidencia, una situación complicada en verdad que por supuesto lo que más preocupa en estos momentos es que frene, se frene la violencia y que deje de haber heridos y por supuesto personas muertas. Ojalá se logre un consenso, se logre frenar y se abran las puertas del diálogo para llegar a fortalecer las instituciones democráticas de este país importantísimo en Sudamérica. Vámonos a otros asuntos de la colaboración en materia educativa dentro de Iberoamérica han surgido exitosos programas de colaboración en educación superior. Por eso esta semana le estuvimos presentando algunas de las instituciones multinacionales que actualmente sirven de puente entre las universidades de nuestra región. En la entrega de hoy conoceremos a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo que tiene presencia en 15 países iberoamericanos. Tiene 62 años de historia y ha formado alrededor de 11.000 especialistas, profesores y académicos en Latinoamérica. Se trata de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales mejor conocida como Flaxo, un organismo internacional constituido por 18 estados miembros con actividades en 15 países de Latinoamérica y el Caribe. Durante la década de los 60 Flaxo se transformó en un importante centro de investigación y docencia. Desde entonces venimos realizando aportes al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Aunque en sus inicios solo desarrolló sus actividades en Chile, a partir de 1974 comenzó su expansión geográfica hasta integrar a gran parte de los países latinoamericanos. De acuerdo con la misión manifiesta de esta casa de estudios, busca consolidarse como una opción académica de calidad para jóvenes de todo el mundo. A través de sus programas académicos impulsa la formación de especialistas en ciencias sociales en América Latina, así como la realización de investigaciones sociales sobre asuntos relacionados con los retos que enfrenta la región. En Flaxo la mayor parte de los profesores, tanto los profesores de la planta de tiempo completo como los profesores invitados, son gente que se dedica a los estudios comparados de América Latina entre América Latina y de América Latina con otras regiones del mundo. Como parte de su quehacer cotidiano, impulsa la difusión de sus investigaciones y promueve el intercambio de materiales de enseñanza de las ciencias sociales en América Latina. Formar a la gente, pues en todo capacitar a la gente para comprender cómo lo internacional nos forma, cómo se desenmarca, cómo estamos insertos en una realidad internacional en la cual, por un lado, de la cual recibimos señales, recibimos incentivos, recibimos condicionamientos, pero en la cual también actuamos. Flaxo también ha establecido alianzas con otras instituciones universitarias y organismos internacionales para la innovación de sus perfiles profesionales. Nuestros programas docentes y nuestras investigaciones no son los programas docentes y las investigaciones convencionales de un programa de posgrado en el centro, en Europa o en Estados Unidos, sino que tienen un enfoque pesado desde América Latina. Son programas para América Latina tratando de rescatar la particularidad de la región. Flaxo ha realizado un importante aporte al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Desde su inicio ha sido concebida como un espacio regional autónomo para la producción de nuevo conocimiento. Es un espacio privilegiado para contribuir al desarrollo y la integración de nuestra región. Aspiraciones superiores de las naciones que la enteran. Es un punto de encuentro, diálogo y cooperación entre la academia y el mundo de las políticas públicas. Para Iberoamérica al Día, Elise León. Vamos a nuestro panorama de información iberoamericana. El Papa Francisco inició sus actividades oficiales en Panamá al reunirse con autoridades del país centroamericano. El presidente Juan Carlos Varela le dio la bienvenida y deseó éxito a la Jornada Mundial de la Juventud que encabezará el Sumo Pontificio. Nuestro pueblo en unidad abre sus puertas y su corazón para recibir a su santidad y a los miles de peregrinos que han venido de los cinco continentes a acompañarlos y asegurar que esta Jornada Mundial de la Juventud en este verano con sus vientos del norte traiga una nueva era de fe y esperanza a nuestro continente y al mundo entero. Bienvenido a Panamá, Papa Francisco. Durante su discurso el Papa Francisco pidió que haya más compromiso en los gobiernos contra la corrupción. Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo. Una invitación a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción. En este sentido puso en el centro de su discurso a los jóvenes quienes dijo buscan crear un mundo mejor con sus acciones y también les reiteró la felicitación por haber realizado un encuentro mundial de la juventud indígena. Las nuevas generaciones desde su alegría y entusiasmo desde su libertad sensibilidad y capacidad crítica reclaman de los adultos pero especialmente de todos aquellos que tienen una función de liderazgo en la vida pública jóvenes provenientes de los cinco continentes cargados de sueños y esperanzas celebrarán se encontrarán rezarán y reavivarán el deseo y su compromiso por crear un mundo más humano. Posteriormente el pontéfice se trasladó a la iglesia de San Francisco de Asís donde se reunió con los obispos de los siete países de Centroamérica. Precisamente para detallar sobre esta histórica visita del Papa Francisco a Panamá nos enlazamos con Noris Aguilar periodista del Sistema Estatal de Radio y Televisión Panameña me da mucho gusto saludarte gracias por estar con nosotros muy buenas tardes muy buenas tardes para ustedes también y la audiencia de Liberamérica al día definitivo ha sido una gran experiencia sobre todo también ver muchos hermanos de México en Panamá inundadas las calles panameñas de mexicanos procedentes de distintos puntos de este hermano país y sobre todo deseosos de participar hoy en horas de la tarde hora de Panamá cuatro diecisiete minutos muchos de ellos a la espera de que el Papa Francisco nuevamente haga un recorrido por las calles panameñas estamos hablando que después de esa reunión de la que ya ustedes han hablado en la iglesia de San Francisco de Asil se espera que el nuncio salga hora de Panamá cuatro cuarenta y cinco de la nunciatura apostólica con destino al campo Santa María la antigua que estaría ubicado en los predios de lo conocido en Panamá como la cinta costera y es allí donde ya cientos de jóvenes miles de todos los países que se han congregado en Panamá están esperando ese mensaje del Papa Francisco para rescatar también compañeros ese mensaje dado en horas más tempranas de la presidencia de la república o en los predios también de la cancillería de la república de Panamá hablaba de la migración y sobre todo ese vivir de los migrantes y apelaba a la buena fe de todas las personas tomando en consideración que muchos son jóvenes que migran de sus países dejan a sus familias para darle un mejor bienestar y por supuesto ese mensaje también a muchísimos jóvenes que están aquí que continúen haciendo ruido y bueno retomando nuevamente esa agenda del Papa Francisco en Panamá hay que decirle hora de Panamá 4.45 se espera que él proceda en el Papa Móvil hacia el campo Santa María de Antigua y haga ese recorrido y entonces se congregue con los jóvenes y oficialmente él les dé esa bienvenida a la jornada mundial de la juventud podemos señalar que ya muchos de ellos desde horas muy tempranas se han ido acercando a lo largo de lo denominado cinta costera para hacerse presente y escuchar ese mensaje de conciliación se espera entonces que la agenda de mañana también contemple uno de los puntos preferidos del Papa Francisco y es ese acercamiento con los jóvenes infractores estamos hablando del centro de cumplimiento de menores que está ubicado al este de la ciudad de Panamá en un lugar denominado un corregimiento denominado Pacora allí están los menores quienes ya previamente se han preparado para recibir al Papa Francisco por supuesto decirle a ustedes compañeros allá en México y a la audiencia de Iberoamérica al día que muchos en sentir la verdad se transmite esa euforia de los jóvenes que acá acuden más temprano también muchos de estos jóvenes participaron de distintas actividades en el denominado Parque de la Juventud también estuvieron en catequesis muchos de ellos en conciliación y tratando de llevar ese mensaje que reciban del Papa Francisco en Panamá a cada una de las diócesis y parrónicas a las que pertenecen no sé si tienen alguna pregunta allá de tuyo para realizar sí nos cortó la llamada Ana Cristina este importante reporte el cual estábamos escuchando a Noris Aguilar desde Panamá Noris nos escuchas sí nos escucho ah ok es que hubo un lapsus pero bueno qué bueno que ya estás nuevamente con nosotros me gustaría preguntarte de forma breve cómo se están tejiendo precisamente los ánimos respecto a lo que está pasando en Panamá al parecer el Papa pues se ha pronunciado y ha dicho al menos que se debe frenar la violencia exacto y sobre todo también hay que rescatar Ana Cristina que acá el tema principal está el Papa ha sido muy enfático y pues muchos esperan ese llamado el médico la verdad no ha hablado aún de Venezuela y la situación que se está dando por poner un tema que está en el tapete no ha hablado aún de Venezuela habló de la migración nuevamente de manera elérgica y también habló de la corrupción y de la corrupción un tema pues que ha goitado a muchos de los países de América y que el Papa nuevamente lo hace sentir en Panamá y se espera que hoy cuando nuevamente se converte con los jóvenes si podíamos observar previamente se nos había dado acceso al discurso del Papa Francisco y fue literal en sus palabras a lo que decía el discurso no se salió de ese protocolo por lo cual muchos esperan que una vez el rompa ese discurso previamente redactado pudiera hablar de otros temas que de igual manera serían enérgicos y que muchos tanto para la audiencia de ustedes en Nideramérica al día como en Panamá sería ese llamado a la conciliación y también a la juventud a reaccionar ante temas de actualidad muy bien pues te agradecemos mucho Norisa Aguilar esta importante visita del Papa Francisco a Panamá y bueno pronunciamientos que por supuesto les daremos seguimiento gracias por tu reporte como siempre muy completo un fuerte abrazo muy buenas tardes un abrazo de Panamá gracias y bueno como todos los jueves le invitamos a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana la Secretaría General Iberoamericana Rebeca Greenspan se encuentra en Davos Suiza en el marco del 49º Foro Económico Mundial ahí se reunió con el Ministro de Comercio Exterior de Cuba Rodrigo Malmierca Díaz quien destacó el papel de la isla en la cooperación Sur-Sur la titular de la CEGIP también participó en la presentación del informe sobre el futuro del trabajo en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza Greenspan destacó que este informe es un análisis con recomendaciones concretas para enfrentar los retos en materia laboral que nos afectarán a todos ya que apoyar a los trabajadores en los cambios del trabajo requiere un renovado pacto social a través de la inversión en el desarrollo de las capacidades de las personas de las propias instituciones del trabajo y en consolidación de un empleo sostenible y digno en la sede de la CEGIP en Madrid, España se realizó la primera reunión de trabajo con la secretaria pro-témpore de la Conferencia Iberoamericana para preparar la XXVII Cumbre Iberoamericana a celebrarse en 2020 en Andorra para Iberoamerica al Día Guillermo de Gante ahora acompáñenos a ver las conclusiones a las que llegó a las que se llegó en la reunión número 65 del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe el FILAC en toda América Latina tenemos que reconocer la contribución que los pueblos indígenas han tenido en la construcción de nuestras identidades nacionales la riqueza de su cultura se ve reflejada en nuestro carácter multietnico y multicultural el desarrollo sostenible en nuestra región necesariamente pasa por una mayor inclusión y desarrollo de los pueblos originarios que lamentablemente aún enfrentan indicadores de pobreza y exclusión mayores al resto de la población en México se lleva a cabo la reunión número 65 del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe el FILAC el 15 y 16 de enero los miembros del Consejo analizaron los trabajos realizados durante el 2018 e identificaron cuatro temas que requieren especial atención migración urbanización cambio climático y criminalización de algunos integrantes de las comunidades indígenas queremos también a lo largo de este año fortalecer la estructura del FILAC ¿por qué? porque el FILAC todavía es una institución que tiene un mandato tan importante como es contribuir al autodesarrollo de los pueblos indígenas que tiene la posibilidad de sentar esta plataforma establecer esta plataforma de diálogo entre pueblos indígenas y gobiernos sin embargo aún tiene recursos muy limitados asimismo se acordó que el plan de acción de Iberoamérica para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas debe apegarse a los lineamientos internacionales de derechos humanos alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible así como procurar mecanismos de participación efectiva el plan de acción iberoamericano como señalo fue aprobado fue aceptado en la cumbre de jefes de estado y adicionalmente mandatan también al FILAC trabajar con la comunidad iberoamericana en el marco del 2019 como año internacional de las lenguas indígenas el plan de acción de Iberoamérica para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas propone al FILAC la creación de un instituto de lenguas indígenas como FILAC nosotros nos estamos comprometiendo no solo a generar información en los distintos idiomas indígenas sino también a generar información que le llegue a los no indígenas porque lo que nosotros queremos es cambiar las relaciones de discriminación y racismo y en ese sentido hemos valorado que es importante también producir información que le llegue a los no indígenas también se estableció que para la próxima edición de la asamblea general ordinaria del FILAC la número 16 el tema será migración y ciudad la urbanización creciente de indígenas en nuestra región hay ciudades en donde ya están o países en los cuales el 60% de la población indígena es urbana esto requiere nuevas formas de organización nueva forma de oferta de los servicios de salud de educación de vivienda de distintos tipos para Iberoamérica al día Carla Rodríguez así llegamos al final de esta emisión de Iberoamérica al día a nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo siempre les damos muchas gracias por su atención así es Ana Cristina que pasen un excelente jueves y también un excelente y divertido y placentero fin de semana nos vemos el próximo lunes con más información Iberoamericana los dejamos con música mientras tanto Argentina y este grupo se llama Leberisto y un título que se llama ¿Cómo olvidarme? hasta luego un beso te di no sé si lo sentiste una lágrima mía quedó en tu mejilla hablamos un rato antes que parecieras dijiste te amo como si no lo supiera no pienso y te extraño y me hace mucho daño Gobierno de México Gracias por ver el video Tschecho por ver el video